¿De verdad tres que batalece un único hombre sobre la tierra que te puede ingresar? ¿Sí? ¿Por eso? Hay muchos más. Hay atractivos, simpáticos, cariñosos, queriendones, apapachones, apapalones... ¡Ya, ya, ya! A ver, concéntrate, es mi problema, no es el tuyo. ¡Rení! Está bien, está bien, a ver, mira. Si se burla este brujo, tú despertaste las cosas oscuras del mal, ¿por qué no pagas con alguien que les cuida las cosas en bien? Para que tengan una batalla campana y se enfrenten a las opciones y las derrocen. ¿De qué me estás diciendo que lo le pones? ¿Vale? ¿No te voy a intentar hacer eso? ¿No te diste una oficina? Sí, 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 eso no va a ser. ¿Vale? ¿No te voy a intentar hacer eso? María, no sé cómo decirnos en la escuela. Pero, ¿qué no te parece como una trampa que tú y le haces una policía se hagan entrar? Y la verdad que me decímosle, yo no quisiera mezclar los negocios con mi padre. No, 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 no. Pero, porque no te parece una palabra, eres porque no le gusta, o al menos el nombre que explica yo de tu compañera. Y nosotros nos vemos, algo pasa ahí. Y terminamos con problemas. ¿A ti te consta que originalmente era una reunión de negocios, verdaderamente? Ya tienes los datos para la venta de los camiones y te garantizo, venme, venme, te los van a comprar, eh. ¿A ti te consta que originalmente era una reunión de negocios, verdaderamente? ¿A ti te consta que originalmente era una reunión de negocios, verdaderamente? Ay, ¿por qué chicas? ¿Por qué te voy a comprar los camiones? ¿Has escuchado eso? ¿Por qué nadie que me llama? ¿Todo se vale? Pues yo, no estamos en la casa, no estamos en la casa, no estamos en la casa. Yo sí estoy en la casa. No sabes. Y no pienso que no hay ningún problema. No. Buenas tardes, señora. Oye, señora, yo creo que aquí hay una cosa, ¿y qué te caes en la cosa? La denuncia la levantó el señor Fernando Vega a través de su representante legal. Por el intento de ver que de una casa de su propiedad, pero que está como garantía de un préstamo, y que por lo tanto no podía ser vendida. Señor, por favor, yo intenté vender esa casa, fue una trampa. Pues sí, pero hay papeles firmados por usted, y el fraude es que es un delito real. Mire, yo le juro que soy inocente, yo no inventé, intenté vender nada, eso yo no lo hice. Le voy a tomar sus papeles. Y después, tiene derecho a hacer una llamada a su abogado. ¿Abojado? Pero si yo le tengo abogado. Pues entonces llame a un familiar. A ver su nombre completo, por favor. ¿De honor? ¿De honor? ¿De honor? ¿De honor? ¿De niña? ¿De carina? ¿De honor? Sí, pero tenemos una emergencia de moda en su imagen. ¿De honor? ¿De honor? Mira, mi amigo quiere dejar de ser un muchacho de ñoño, para convertirse en un hombre guapo y juvenil. ¿De honor? ¿De honor? Elegante. Ah, entonces podemos hacer algo de manera. Bueno, ahora, en segundo lugar, no pongo la roma sobre la asistida. Bueno, ahora, porque alguien me pregunta a mí, ¿qué es verdad? Bueno, yo, 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 me iluminaba una buena percentilla, porque hay más que caos siempre. Si te preguntamos, vas a escoger el siguiente como si te conocés al costo. Ah, alguien va como niño de coro de iglesia. Además, tú decidiste ponerte en esta mano. Ahora se apuesta. No, estoy haciendo así como la palabra de Dios. No, estoy haciendo así como... No, estoy acá, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, César, te puedo decir que sí, pero tengo que ser muy sincera contigo. Me caes muy bien y me gustas, pero no estoy lista para volver a enamorarme. ¿Ahora sí? Aún así, quisiera que me des la oportunidad. ¿Quién sabe? A lo mejor yo logro que cure esto ahorita. Está bien. No me voy a concentrar en el trabajo. Estoy muy alterada. Estoy muy alterada. Estoy muy alterada. Me respondí tan mal. Estás bajo una ocasión muy grande. Lo que tienes que hacer es enfocarte a pensar en otras cosas. Siéntame. Siéntame. Es que hubiera ido a la cita para vender los caminos con Rafael. Por lo menos estaría con él. Me hubiera distraído. Ay, todavía estás a tiempo. Alcánzalo. No, me dijo que me trae una vida declarada porque la cita era solo para él. Ay, Alejandra, por favor, solo es una cita de negocios, no una cita amorosa. Vas, lo alcanzas y ya que se ha llegado el cliente, pues entonces ustedes pueden hablar libremente. Ah, tal vez. Sabes que sí. Sí, lo voy a sentir. ¿Por qué lo voy a hacer? Sí. ¿Tienes el nombre del restaurante? Sí, sí, espérame. Aquí lo tengo. Sí, sí, lo tengo. Espera, ya. Aquí están todos los datos. Entonces, el nombre y la dirección. Oye. Entonces, ese es un cliente importante. ¿Ya viste dónde es que hablas momento? Pues sí. Bueno, entonces voy por mi bolso y me voy. Oye, si me llaman, no hay niles que voy para allá. Sí, me quiero hacer la sorpresa. Muy bien. Córale. Me voy a regalar. Sí. Vamos allá. Ahora tenemos que amar. Que cortamos. Gracias.